Trataré, si me toca jugar, dejarlo mejor. Y bueno, ojalá que haga bien la cosa con la gente que confió en mí. Y bueno, trataré de vendarme al máximo por esta camiseta. ¿Qué te hizo pensar de venir a San Lorenzo? El hecho de jugar la Copa Libertadores, de tener una revancha en un club grande, en un arco grande. Sí, como estoy diciendo, uno siempre busca desafío. Y me gustó este desafío y bueno, cuando quisieron contar conmigo, le dije que sí. Y bueno, ojalá que el día que entre a un campo de juego con esta camiseta, trataré de hacer lo máximo.